Libertadoras de Querétaro cayó en el cuarto juego de semifinales contra Abejas con marcador de 85-80. La serie se empató y habrá un quinto juego para definir al segundo finalista de la zona sur. El partido estuvo muy parejo en el primer cuarto. Las queretanas se pusieron arriba 16-19 en un duelo muy ríspido en el segundo cuarto. Libertadoras no pudo mantenerse arriba y Abejas se puso 39-35. Para el tercer cuarto, Lindra Lidl sumó un triple que le regresó la ventaja a Querétaro. Faltando dos minutos en el cronómetro, Brianna Jackson anotó triple, pero en el cierre la ventaja fue de Abejas 64-62. El último cuarto fue intenso. Ambos equipos pelearon a muerte sobre la pintura. Lindra buscaba puntos desde la línea de tres. Libertadoras luchó con todo. Sandro Orlando pidió tiempo fuera con 48 segundos en el cronómetro, pero Abejas al final ganó 85-80 y empató la serie. El juego definitivo se jugará en Querétaro el viernes a las 20.30 horas en el Auditorio Arteaga RTQ.